Buenas tardes, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, muy bien doctora, espero que tenga un buen año, que haya empezado realmente muy bien el 2022. Doctora, ¿qué podemos contar de la situación actual del catequista y cómo está la causa? Bien, bueno, por el momento estamos en una especie de stand-by, si se quiere, por este tema de la feria judicial. Está pendiente una pericia psicológica nada más, que seguramente se va a realizar en los primeros días de febrero. Ya entiendo yo que eso sería la prueba principal o sería el elemento más importante, si se quiere, tanto para el Ministerio Público Fiscal como para la defensa en relación a la situación procesal del señor Guillén. Nosotros, por mi parte como defensa, voy a aportar prueba documental en los próximos días, que es prueba que entiendo puede resultar importante y puede ayudar incluso a la investigación y puede ayudar a dilucidar también muchas cuestiones que se plantearon en las denuncias y que tenían que ver con actitudes a lo mejor de los menores. Y esta prueba entiendo yo que es importante y que puede echar luz en muchas cuestiones y que avalaría también el dictado de un sobresedimiento para el señor Guillén. Esta prueba, si bien nosotros tenemos la oportunidad de aportarla una vez que Fiscalía realice el control de acusación y tengamos esta audiencia para verificar estos extremos, entiendo que por una cuestión de buena fe procesal también sería importante que Fiscalía cuente con esta documentación, que es un registro que llevaba el señor Guillén en relación a cada día de clase en los distintos establecimientos y en donde él registraba cualquier novedad o cualquier detalle que notara en alguno de los niños, así como también comentarios y cuestiones que se suscitaban durante el cursado de las clases que él daba, las asistencias, las inasistencias, muchas cuestiones que incluso tenían que ver con el ámbito cotidiano tanto en el colegio como en lo que los chicos comentaban y que tenía relación más que nada con el ámbito intrafamiliar. Y entiendo que eso también puede aportar luz o puede aportar algo más para que ayude al fiscal también a dilucidar un poco la realidad de los hechos. ¿Y por qué cree la defensa que esta futura presentación que usted va a hacer lo puede ayudar al señor Guillén? Y en relación, bueno, si bien no quiero adelantar mucho cuál es la estrategia de la defensa, pero entiendo que esta prueba podría avalar la falta de indicios de abuso sexual y avalar también y corroborar los extremos de las declaraciones en Cámara Gessel de los menores. Porque, ¿qué es lo que se conoce a propósito de las declaraciones de los menores de Cámara Gessel? Porque sabemos que la defensa maneja la hipótesis de que no lo ha perjudicado al señor Guillén estas declaraciones, ¿verdad? Es así, es así. Como defensa y luego de haber escuchado a los menores, entiendo que no hay ninguna cuestión que pueda complicar la situación procesal de Guillén, por el contrario, entiendo que correspondería, si se quiere, un sobresedimiento una vez que se culmine con esta investigación, que por los plazos que pidió Fiscalía y que fueron aceptados también por el señor Juez de Garantías de cinco meses, se fijó para la investigación. En marzo estaríamos concluyendo ya esta investigación. Y con la prueba documental, con la prueba testimonial que se incorporó al legajo de investigación fiscal, yo entiendo, desde mi punto de vista, que por una cuestión lógica, aplicando criterios racionales, por supuesto, no cabría más que un sobresedimiento del señor Guillén. ¿Esto sería de culpa y cargo? ¿Cómo? ¿Sería también de culpa y cargo? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. En función de los elementos probatorios incorporados, que son elementos probatorios que ha incorporado incluso la misma Fiscalía, el mismo Ministerio Público Fiscal, ha sido el encargado de recabar en este plazo de investigación toda la prueba que ellos entendían que podía corroborar o no los hechos denunciados, más allá de las audiencias videograbadas y del testimonio de los menores, por supuesto. Y entiendo que toda esta prueba incorporada, más lo que nosotros podemos incorporar como defensa, no desvirtúa, sino por el contrario, reafirma el estado de inocencia del señor Guillén. ¿Y esto cuándo se podría dar, doctora? ¿Qué tiempo tiene la justicia para determinar la absolución de su defendido? Y en función de los plazos fijados para la investigación penal preparatoria, que cinco meses, en el mes de marzo, Fiscalía seguramente estaría en condiciones ya de pedir el sobresedimiento o, en su caso, la elevación de la causa a juicio. A lo cual, por supuesto, nos van a notificar a nosotros. Bien, bien, bien. Pero en virtud de todo lo que usted nos está comentando y del posible pedido de absolución, evidentemente, deducimos que la jueza no tiene motivos para elevar la causa a juicio. Nosotros, desde mi punto de vista, no. Entiendo que con la prueba que se ha recabado, Fiscalía tampoco cuenta con argumentos como para pedir la elevación a juicio. Bien. Pero, bueno, llegado el caso, hay que evaluar cuál va a ser el criterio, por supuesto, de Fiscalía. Desde el punto de vista de la defensa, con la prueba que hay en el legajo de investigación y que ha sido pedida incluso incorporada por el Ministerio Público Fiscal, entiendo que no hay mérito para una acusación. Y sí o sí hay que esperar hasta el mes de marzo, o este desarrollo de la causa se puede dar antes de marzo. Se puede dar antes de marzo. Eso, por supuesto, depende mucho de la actividad del Ministerio Público Fiscal en este próximo mes de febrero. Doctora, ¿y a todo esto qué dice Guillén? ¿Qué habla? O sea, ¿cuál es la postura de él en virtud de todo lo que él ha tenido que pasar? No, por ahora él siempre ha sido una persona muy tranquila, muy cautelosa. Realmente, desde el principio de esta investigación y pese a toda la trascendencia que tomó la causa y la imagen de él en los medios, él siempre ha estado muy tranquilo y muy confiado también de que se iba a demostrar su inocencia. Entonces, en este punto, él continúa con la misma postura, cumpliendo, por supuesto, con todas las condiciones que se le han impuesto al momento de darse su libertad, que es la prohibición de acercamiento, que es el comparecer quincenalmente a la comisaría de su barrio. Todas estas cuestiones que fueron condiciones que se le han impuesto, él las ha cumplido acabadamente este último tiempo. Y si esto que usted prevé y estima como posible, que es la absolución del señor Guillén Sedá, ¿qué medidas va a tomar a posteriori con sus denunciantes? Sí, en función, en realidad, de lo que transcurra luego de esta audiencia de acusación o no, en función de lo que el Ministerio Público Fiscal evalúe, y será la postura de la defensa, por supuesto, en función de ello. De otras cuestiones no hemos hablado aún, pero, bueno, se verán más adelante, por supuesto. Él, en realidad, lo único que ha querido siempre es llevarle tranquilidad a los padres. Más allá de todo, él siempre quiso que los padres se queden tranquilos y que sepan que él en ningún momento les había hecho nada a los menores y que no había ningún delito en el medio. Entonces, es lo más importante en este punto, lo más importante es que los padres tengan esa tranquilidad y, por supuesto, que sepan que los niños están bien. Que se hagan todas las pericias que se tengan que hacer, que se los asista psicológicamente a los menores en el caso de ser necesario. Todo eso, él ha sido siempre muy, si se quiere, digamos, instigador de que se lleven adelante todas estas medidas porque realmente él entendía que lo importante es llevar tranquilidad a las familias. Doctora, quiero volver sobre un punto que me parece realmente muy importante y que usted creo que lo ha comentado en algún pasaje de la nota ahora. Es la opinión de lo que ha resultado las cámaras Gessel sobre las clases de Guillén. Las pequeñitas habían dicho en su momento que las clases eran aburridas, ¿puede ser? Sí, en algún momento, digamos, si bien no se puede obviamente hablar del testimonio de los menores, entiendo yo y deduzco que realmente los niños no tenían, si se quiere, una animadversión con el profesor, pero sí que las clases no les resultaban demasiado atractivas, en resumen. Y esto, ¿qué tan importante es para ustedes? ¿Cómo? Se entrecorta. Este detalle, digo, este detalle que usted nos está contando, lo que dijeron las chiquitas, ¿qué tan importante es para la defensa? Yo entiendo en realidad que hay muchas cuestiones que al momento de formular las denuncias pueden haberse distorsionado y que luego del testimonio de los menores, luego de aportar toda la prueba, los informes psicológicos, quizás hay muchas cuestiones que se relacionaron con indicios de supuestos abusos sexuales que en realidad tienen que ver con otras cuestiones, a lo mejor, que estaban transitando los menores, ya sea, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Esto es una opinión mía nada más. Sí. Que la clase no les gustaba, que no la pasaban bien en las clases por una cuestión de que eran aburridas, o alguna cuestión a lo mejor de que no se adaptaban bien, eran chiquitos por ahí que estaban al principio en un periodo de adaptación y entre medio hemos tenido varias etapas de aislamiento, el trabajo en burbujas, entonces que eso no favoreció, si se quiere, la adaptación también de muchos de los menores a lo que era el cursado presencial que se vino a dar recién un mes antes de las denuncias. Bien. Entonces, hay muchas cuestiones que por ahí se pueden haber interpretado como indicios de posibles abusos sexuales que en realidad se debían a otros asuntos o a otras cuestiones que los niños traían tanto a la clase como que tenían que ver con situaciones familiares y cuestiones intrafamiliares, más senales. Bien, bien. Ha sido realmente muy clara. Doctora, antes de despedirla, hago un punto aparte con la causa Guillén. Quiero saber, es la única pregunta que le voy a hacer con relación a este tema. ¿En qué instancia está la causa de su defendida? Este caso que también ha sido realmente muy público de la señora que tiró agurviendo al deportista, Juan Castro, tengo entendido que se llama, Juan Pablo Castro. ¿Cómo está esta causa y qué consecuencias tuvo para su defendida? Sí, la causa en realidad ahora por una cuestión de feria judicial no se habilitó la feria porque la señora está en libertad, por lo tanto no es una causa que se haya seguido tramitando ahora en el mes de enero, así que en el mes de febrero seguro que va a continuar el trámite. Nosotros habíamos ofrecido testigos en esa oportunidad antes del inicio de la feria judicial que aún no han declarado y bueno, por supuesto continúa en la etapa de instrucción. Bien, ¿qué tiempo de instrucción tiene? ¿Cómo? ¿Qué tiempo de instrucción tiene? No, esto es una causa que está en el sistema viejo, si se quiere, por lo tanto el que instruye es el juzgado de instrucción, no tiene un plazo, digamos, taxativo para investigar. Está en instrucción por ahora y bueno, se han aportado pruebas tanto desde la defensa, que entiendo también que desde la parte de la persona damnificada también se han aportado testimonios, algunos ya han declarado y bueno, continuamos con esa etapa investigativa. Doctora Lebecki ha sido realmente muy amable, le agradecemos el diálogo con nosotros, muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos.